La pasión que entre Menem y Cecilia Boloco, Guido Zuler y Paulina. Es una cara dura, yo te disilusiono a vos, 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 estúpida, la gente que está muriendo de mí me están en tornudo, no te lo voy a perdonar ni te pepino de rodillas, déjame, no te lo voy a perdonar ni te pepino de rodillas, no te perdono, no te perdono ni te pepino de rodillas. ¿Qué, qué me parece? ¡Asco, asco! ¡Asco! 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 ¡Asco, asco! ¡Porque me hay un informe! ¡Te asco de mierda! A las Jiménez no. ¡Oh, no, 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 no! ¡No, no, 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 no! ¡No, no, no! ¡Basta, basta, basta! ¡No, no basta, ser mío! en mi vida no me digas no me digas me digas no me digas es una rastrada y me digas y me digas y me digas y me digas miras toda la mierda miras su trincar necropia no mira no mire no mira no que ganador que ganador miras quiero escuchar la pausa quiero escuchar la pausa para la gente que todavía tiene un poco de gusto que se acuerden de la biblia esto tambien pasara no 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 no